a ver un momentito primero estamos un centro comercial y se comporta mi esposo me dio a mí bueno está bien no importa me dio a mí el dinero para hacer las compras de la casa y no eso está muy caro y no mandó a las dos así que voy a comprar a ella venden cosas de uñas voy a comprar materiales para las uñas porque si yo no trabajo con uñas yo no generó ingresos tienes razón pero yo yo creo que eso debe tener sacarlo del de guapetona porque todos pero pero ramón pero ramón y mi pareja y él me puede a mí aportar para estar bueno entonces vamos a ir para allá que vamos a comprar materiales de uñas en medio 200 dólares 100 para materiales de uñas y 100 hay una cafetera para mí ya nosotros estamos comprando las cosas para mudar y no se va a mudar porque él habló conmigo y dijo que jamás él se va a mudar cuando usted lo va a terminar de entrar en el medio para el gimnasio conmigo me va a comprar esto para mí me va a llevar también el perro el medio que me iba a llamar usted no va a vivir con nosotros así que se me baja de esa nube escucha a la porfa carla 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 que bella sandalia dame los 10, bueno voy a ver cuando no voy a ver si me cabe no 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 me voy a comprar una sandalia porque si no me las compro ahorita no me las compro él me dio 100 dólares para mí, son 100 para ti, 100 para mí él me dio 200 y me dijo, anda con tu mamá, perdón, anda con mi mamá dijo él, anda con mi mamá a ir a comprar las cosas de la casa y por eso estoy aquí, porque me gustan esas sandalias y esas sandalias yo las puedo usar en la casa él me dio 100 dólares porque me dijo que me comprarían unos inferiores pero si se los dio, si se los dio, ¿dónde están? él me dijo que te lo pasó a ti, chica él me dijo, hay 200 para que vayan a comprar cosas para la casa yo le puedo dar 10 dólares pero le pedí la mitad para ti, la mitad para mí 10 dólares Carla, él me dio 100, me faltan 100 pero es que si se lo hubiese no lo voy a llamar si hubiese, no, 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 no lo llame porque él está ocupado si se lo hubiese dado a usted, le hubiese dado el dinero a usted y me lo dio a mí porque yo soy su mujer sigamos bien Carla, Carla, dame las cartillas que yo tampoco quiero esto es lo que yo voy a comprar, claro y las sandalias, por supuesto mire, mire señora, no me haga colmar la paciencia, ¿ok? no, 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 estas son las sandalias de mi sueño, esas rosadas pero trabaja para eso, chica yo hago uñas ¿qué? yo hago uñas ¿cuándo? si te lo has vuelto más por guapetona no me interesa, eso no es problema suyo las sandalias, tu madre, las tuyas que te parió, tus nalgas hacen bla 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 ¿y qué tú te la pasas mirándome las nalgas es? Carla, Carla, voy a seguir yo atrás tío porque me des la plata yo no sé cuándo es que yo voy a poder andar sola sin usted, sin mi suegra, sola a mí me da en paz, me da en paz ay, sí, sí ay, sí, sí